Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, para los que no me conocen, soy Pamela Arias y estoy feliz de estar con ustedes aquí en un nuevo video, hoy con una estrella del fútbol, pero antes, suscríbete a mi canal y dale like a este video. María Catalina Usme nació en Río Negro, ubicado en el departamento de Antioquia, el 25 de diciembre de 1989. Su vocación hacia el fútbol nació cuando desde pequeña jugaba con sus hermanos mayores a la pelota y asistía a los partidos de su padre todos los fines de semana en las canchas del gimnasio San Juan de la Cruz en Marinilla, municipio al que se fue a vivir junto con su familia en la década del 90. Mi nombre es Catalina Usme, tengo 18 años, juego fútbol desde los 7, es mi pasión, es mi vida. Mis logros como futbolista han sido estar convocada tres veces con selección Antioquia, tercera selección Colombia, sub 20. Catalina Jugaba al fútbol en el colegio, quitando a los niños de la cancha para jugar, aunque fue también una estudiante aplicada que le gustaba el estudio, pero que siempre tuvo en mente dedicarse al fútbol para toda la vida. Catalina, que es la más pequeña y era la niña, pues por eso digo que eran travesuras de ella, como pues le gustaba tanto el fútbol y yo la dejaba, pero yo la controlaba porque pues mi, ¿cuál era la parte formativa? Me tocaba a mí, pues tampoco la podía dejar que se fuera a jugar con el que fuera, que fuera sin Dios y sin él, como decimos los papás. Entonces, varias veces, en varias ocasiones, se me desaparecía. En un momentico, la muchisita se me desaparecía. Y me iba yo a buscarla a ver dónde estaba, pues la niña estaba en la unidad deportiva. Y en la unidad deportiva, pues era relativamente cerca de la casa, pero pues no aquí, no a que yo salga y está aquí en la esquina. Había que bajar una loma bastante grande para llegar a la unidad. Para poder llegar a la cima de su carrera deportiva, Catalina Usme tuvo que lidiar y superar el ambiente machista que rodeaba y sigue rodeando al fútbol femenino. Recuerda que tanto los hombres como las propias mujeres del barrio en donde vivía Marinilla, la censuraban por parecer un hombre jugando. Dado que al no haber un equipo de fútbol femenino, tenía que jugar con los niños. De igual forma, tuvo que aprender a distribuir bien su tiempo entre las clases en la escuela y en la academia de fútbol, en donde debía viajar dos horas diarias a Medellín para entrenarse con su equipo. Nosotros vivimos en un pueblo del oriente antioqueño cerca a Medellín. A ella le tocaba viajar. Cuando entró a formas que la convocaron a la selección de Antioquia, a ella le tocaba viajar de Marinilla, que es a una hora más o menos, todos los días a Medellín. Menciona que no le alcanzaba a veces para el bus y su familia tuvo que hacer un gran sacrificio para que no perdiera la oportunidad de jugar fútbol. A pesar de todo ello, de las dificultades económicas y de la temprana salida de la casa familiar, tuvo que irse a vivir a Medellín definitivamente a los 18 años para poder seguir jugando al fútbol. La deportista antioqueña logró convertirse en una futbolista profesional destacada. A sus 21 años de edad, pudo lidiar no solo con los entrenamientos en su equipo, sino también con sus estudios profesionales deportivos, los cuales realizó en el Politécnico Jaime Isaac Cadavid. Y con su rol de directora técnica de las divisiones inferiores femeninas del Deportivo Independiente Medellín, en donde dirige a niñas entre los 8 y los 10 años de edad. El trabajo para mí hoy es poder transmitir de una manera positiva, digamos, todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida. Erramos, fallamos, nos equivocamos, pero que siempre tengamos la capacidad de sonreír y decir, bueno, sigue siendo un juego, no importa, mañana hay otra posibilidad de hacerlo mejor. A los niños hay que dejarlos ser, hay que dejarlos que disfruten. Si es una niña cogiendo un balón, déjela que coja un balón, que desarrolle libremente su personalidad. La perseverancia es la cualidad que ella misma se adjudica para explicar sus éxitos en el fútbol profesional. De igual manera, el liderazgo que ejerce dentro del terreno de juego le ha permitido convertirse en la capitana de los equipos donde ha jugado y obtener los logros individuales que ha engrosado en su palmarés. Empezó su formación como deportista en el club Formas Íntimas a los 14 años de edad. En dicha academia aprendió las bases técnicas que le ayudaron a desarrollar su talento y su destreza como delantera. Desde el 2009 hasta el 2016 jugó en Formas Íntimas, con el cual obtuvo como máximo reconocimiento el campeonato local del año 2010 y el galardón como goleadora del equipo durante tres años consecutivos del torneo internacional de fútbol femenino Feria de las Flores. Asimismo, disputó la Copa Libertadores Femenina, certamen, en donde logró el tercer puesto con el club en la campaña del año 2010. Tiempo después, el trofeo de máxima goleadora del certamen en el año 2015, en donde anotó ocho goles. América y Cali me dio la posibilidad de venir a un proyecto a ser feliz y eso yo tampoco lo puedo desconocer. A mí Cali me abrió las puertas, América me abrió las puertas y yo voy a estar eternamente agradecida con esta ciudad y con esta institución por haberme brindado esa posibilidad. En el 2016 fichó por el Club América de Cali, en donde disputó varios partidos entre la Liga y la Copa Libertadores. En el segundo semestre de 2017 se marchó para jugar en Independiente Santa Fe y disputar el certamen internacional, en donde anotó cuatro goles, convirtiéndose por segunda vez en su carrera como máxima goleadora de la competición. Posteriormente regresó a América de Cali, en donde disputó y ganó con el club la Liga Águila del año 2019 y obtuvo el tercer puesto en la Copa Libertadores Femenina. En la actualidad, Catalina Usme es de las goleadoras históricas de la competición internacional con 27 goles anotados, 19 con formas íntimas, 4 con Independiente Santa Fe y 4 con América de Cali. ¡Vamos! ¡Vamos! El pasado 5 de junio, en la final de la Liga Femenina Colombiana contra Deportivo Cali, América se consagró campeón y Catalina Usme alargó su leyenda al convertir dos de los tres goles con que las escarlatas superaron a las azucareras para quitarle el trono como las campeonas del torneo y alzar por segunda vez en su historia el trofeo de la Liga. Cata marcó el primer gol en el minuto 7 con un zurdazo que vulneró el arco caleño y en el minuto 71 cerró la cuenta para la tranquilidad del equipo y las 40.000 almas que alentaron en el Pascual Guerrero. Con un cobro de tiro-penalty fue el 3-1 definitivo para cerrar la serie y convertir al América de Cali campeón de la Liga Femenina. La 10 y capitana de las bicampeonas fue escogida como la figura del partido y en medio de las lágrimas y de la alegría confesó que había escrito lo que estaba sucediendo. Cabe destacar que los goles que marcó en la final de este domingo contra el Cali dejaron su cuenta en 55 anotaciones para consolidarse como la artillera histórica del campeonato y casi doblando a las que le siguen en la lista Manuela González, Joemar Guarecuco y Oriana Altuve que se quedaron con 28 goles. Con América de Cali el reto es mucho más grande para Catalina Usme quien quiere levantar una Copa Libertadores de América ya que estuvo muy cerca de hacerlo a comienzos del año pasado cuando llegó a la final contra Ferroviaria. Es la máxima goleadora histórica del torneo con 29 anotaciones y espera en esta oportunidad quedar campeón con América de Cali. ¡Catalina! ¡Alanca! ¡Guau! ¡Gol! ¡De América de Cali! ¡Lo hizo Catalina un mejorazo! ¡Hay que decirlo! ¡De zurda de pique! ¡De Bicamarra ya cobrar! ¡A 20 del final acaricia el título! ¡La mecha América de Cali tiene 3! ¡A 20 del final acaricia el título! Con la selección colombiana de fútbol ha disputado varios suramericanos en categorías juveniles y con la de mayores. En el año 2011 disputó su primer mundial de fútbol, el cual se jugó en Alemania. Un año después, una lesión de la rodilla le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Londres. A pesar de este revés en su carrera, Catalina Usme logró recuperarse y pudo estar con la selección en el mundial femenino del año 2015, disputado en Canadá, superando por primera vez en su historia la fase de grupos, en donde el seleccionado le correspondió competir con grandes potencias, tales como Francia e Inglaterra. Un año más tarde estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en donde logró la hazaña de ser la primera colombiana en anotar un gol en dicho evento. Ya en el 2018 participó con la selección Colombia en la Copa América Femenina de Chile, convirtiéndose en la máxima goleadora del certamen gracias a sus nueve goles anotados. En el 2019 participó en los Juegos Panamericanos de Lima y ganó la medalla de oro al vencer en la final a la selección de Argentina. En suma, la deportista colombiana lleva 54 goles oficiales, con los cuales se convirtió en la goleadora histórica de la selección colombiana el 4 de abril del 2018 al anotarle un póquer a la selección de Uruguay. El partido terminaría 7 por 0 a favor de Colombia. Cabe destacar que el 29 de octubre del año 2021 fue nominada a la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, siendo la única vez que una futbolista colombiana es elegida en esta lista. Su nominación conlleva gracias a sus grandes actuaciones en la Liga Profesional Femenina Colombiana y en la Copa Femenina Libertadores, en donde consiguió ser en ambas competiciones goleadora de esos certámenes. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Sin duda alguna, Catalina Usme es una de las jugadoras emblemáticas de la selección Colombia. Recuerda suscribirte a mi canal y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.